Guarramón, oye, mira, cuidado, Guarramón Diciéndoselo y cayéndose, fue en vano la lucha en los escalones Fue tan fea la manera de bajar, que se le rompieron los pantalones Como se ha caído Guarramón, no tenía la menor idea Una pierna en un zafacón y la cara en la cera Una pierna en un zafacón y la cara en la cera Eso no se queda así, Guarramón, mañana será un chichón No es malero, corra por la escalera, mira que está lloviendo y se me quedan afuera Eso no se queda así, Guarramón, mañana será un chichón Chichón, 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 chichón Eso no se queda así, Guarramón, mañana será un chichón Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita Ramón Eso no se queda así, Guarramón, mañana será un chichón Chichón, 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 chichón Eso no se queda así, con Ramón mañana será un chichón Eso no se queda así, con Ramón mañana será un chichón Yo dije que si a la rumba no llega Genaro Ahora mismo, ahora mismo yo paro Eso no se queda así, con Ramón mañana será un chichón Chichón, 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 chichón Eso no se queda así, con Ramón mañana será un chichón A los muchachos les las ciento diez sentados en los zapacones Se les rajaron los pantalones Eso no se queda así, con Ramón mañana será un chichón Chichón, 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 chichón Eso no se queda así, con Ramón mañana será un chichón